Efectivamente Jorge, en estos momentos pues el doctor Francisco Herrera, director de la UNAD en el Valle de Sula, pues brinda declaraciones y vamos a consultarles, vamos a escuchar primeramente lo que menciona en este momento. ¿Cómo se van a poner más procesos contra estudiantes teniendo en cuenta que ahora es un nuevo procedimiento para desalojar la universidad? Pues este nuevo procedimiento yo no lo tengo claro en el sentido de que se vaya a realizar o de que se esté realizando, esto es algo que viene comenzando, esto es algo que las autoridades en este momento se encuentran reunidas y que yo pues no me encuentro con ellas precisamente porque tenía que estar acá en San Pedro Sula, pero yo creo que cualquier respuesta que yo le dé sería especulativa, sin embargo estoy, como le reitero y le repito, con la convicción de que este problema está a punto de lograrse una solución. ¿Y con el periodo académico? Bueno, hoy una semana más estaría sumando otro día más de suspensión de clases, ¿está a punto de perderse entonces ya totalmente el segundo periodo, doctor? Pues eso sería el peligro que tendríamos si esto no se logra solventar. ¿De aquí a cuándo? Una semana máximo, yo no creo que tengamos ni siquiera tanto espacio, sin embargo yo creo que debemos trabajar con esos puntos coincidentes que como les digo existen, en los puntos que hay, hay puntos coincidentes, hay puntos que realmente no se logra decir, mire, se va a negociar o se va a hacer, porque ese extremo de derogar por ejemplo las normas académicas es una cuestión extremista, o sea, nosotros sabemos por ejemplo que la justicia en Honduras tiene sus dificultades, pero nadie está diciendo deroguemos el código penal para empezar uno nuevo, o sea, no tiene sentido. Hay puntos que yo creo que se pueden revisar, se podría perfectamente buscar una norma académica y decir, bueno, el artículo tal o el artículo tal tiene sus bemoles, revisemos, algo así se podría llegar a tener, o sea, yo estoy hablando a título completamente personal, pero derogar una norma académica de la manera radical como lo están planteando, me parece que es un extremo que no deberíamos de transitar y no deberíamos de considerar, sino que deberíamos de sentarnos a conversar al respecto. Doctor, usted menciona mucho pues acerca del diálogo aquí en la zona norte, pero los estudiantes han sido claros, ellos lo que quieren sentarse es cara a cara con la rectora Julieta Castellanos, pero al parecer ella continúa en esta negativa, ¿cuál es la posición entonces? ¿Cómo se van a hablar ustedes con ella para que por fin se siente con los muchachos? Pues eso es algo que lastimosamente yo no le puedo responder, esto es algo que creo que va a surgir de las conversaciones y de las pláticas que se están teniendo en este momento, en algún momento, obviamente yo creo que eso va a terminar ocurriendo, pero en este momento no le puedo decir yo momento o fecha. ¿Por qué se estará negando ella? No podría, si yo le respondo esa pregunta caería en el campo de la especulación y prefiero no hacerlo. ¿Qué va a pasar con los jóvenes que están atravesando este proceso de judicialización? ¿Van a meter ustedes las manos al fuego con ellos para que sean liberados? Pues nosotros, lo que sí quiero que la gente comprenda es que hemos hecho nosotros como autoridades, hemos tenido muchos gestos de buena voluntad, muchos, desde que el proceso comenzó, y sin embargo los estudiantes no han tenido un tan solo, y creemos nosotros que sentarnos a conversar acerca de esos procesos, como le digo, nosotros no somos quienes, porque no somos Ministerio Público, no somos Poder Judicial, pero tendríamos que conversarlo, buscarle alguna salida, yo creo que habría clima para poder hacerlo, no obstante nosotros no podemos afirmar de manera categórica porque eso está en manos de otra institución. Ahora bien, creemos nosotros que el hecho de que la universidad haya temado medidas y que haya flexibilizado, inclusive algunas de las medidas que estaban previstas para ahora, son muestras claras de que lo que quiere es buscar una salida a estas situaciones. Sin embargo, si venimos nosotros con situaciones completamente radicales, como diciendo, que solamente si se deroga, se netamos, no puede ser. Yo siento que lo que debería de haber es por lo menos un momento en el cual se diga, ok, vamos a asistir a clases e inmediatamente vamos a trabajar. Pero en la forma en que está radicalizado es complicado, sin embargo, aún así con esa radicalización, yo creo que sentarnos a la mesa de diálogo es lo que corresponde. Gracias.